¿Qué es el CEDNUT? La CEDNUT también influye en un plan alimentario. Este gabinete está conformado por mí como coordinadora y las chicas que son cursantes del cuarto año de la licenciatura en nutrición de la Universidad de La Cuenca del Plata. Lo que hacemos en el CEDNUT es primeramente consultoría nutricional, de lo que más estamos trabajando en este momento. También, aparte, hacemos charlas para hacer educación alimentaria y nutricional. Hasta ahora hicimos en escuelas diferentes días con chicos de primer, segundo y tercer año de la secundaria. Y, aparte, podemos trabajar con personas que vienen con sus diferentes patologías derivadas por los médicos y demás. Nos parece muy importante trabajar con la comunidad, ya que hoy en día está muy en auge o muy de moda, por así decirlo, muchas dietas, sobre todo en los adolescentes. Y es importante darles a conocer la importancia de la buena nutrición y la buena alimentación. Por eso estuvimos en colegio haciendo charlas sobre la importancia del desayuno, una alimentación saludable y demás. Las principales consultas es cómo alimentarse adecuadamente. Más que nada, ¿y también vienen por patologías como diabetes o alguna intervención renal también? El CENUD funciona los días miércoles de 18 a 20 horas y los días viernes de 8 a 12 por el momento. Se dan turnos en Placio Martínez 886 y estamos a disposición de toda la comunidad para realizar cualquier tipo de asesoramiento, en colegio sobre todo, o a la población en general, que necesite una consulta nutricional a un precio moderado. Al parecer vamos a tener que hablar de A2 y de varios tips que son importantes en una alimentación saludable. Una alimentación saludable tiene varios pasos, entre ellas una valoración nutricional que tiene que ser individual y qué es lo que hacemos realmente en el CENUD. Las charlas que damos a la comunidad, que generalmente hasta ahora son en escolares, tuvieron varias etapas. Entre ellas son los primeros años de la secundaria, donde hubo varios que estuvieron muy interesados y otros que ya se acerca el verano, son más grandes, adolescentes, y entonces se interesan más por los suplementos y todo ese tipo de drogas, si se quiere llamar, porque les insertan ese comentario de que es necesario. Entonces hay que hacerle entender a esta población de que no todo lo que se dice es saludable. Cuando hablamos en el colegio Rubino, las chicas estuvieron pasando videos, dieron a difundir las guías alimentarias, que en realidad es como el alma mater de todo este movimiento sobre alimentación saludable. Estos mensajes tienen tips muy importantes que van a toda la población y a todo el espectro etario que tenemos dentro de la población. No nos olvidemos que tenemos población infantil, adulta, adulto mayor, y ya después de los 70 ya pasamos a ser adultos muy mayores. Esos adultos muy mayores tienen ciertos requerimientos básicos que son importantes. Podemos hablar de la alimentación en la edad escolar, que según mi parecer tendría que empezar en el preescolar. Pero por ahí todavía nos falta insertarnos un poco más para que esa inquietud pueda ser relevada o pueda ser escuchada y poder desarrollar un programa de alimentación saludable desde el preescolar. Siempre debemos tener en cuenta lo que es una alimentación saludable, llevar un estilo de vida saludable que sea en conjunto. Ese tipo de alimentación adecuada, la actividad física y una buena hidratación. Todos los días es conveniente llevar al menos 30 minutos de actividad física mínimo, que se puede incorporar en diferentes maneras, por ejemplo, yendo, caminando al trabajo, a la universidad, a la escuela, salteando separadas de colectivos para llegar caminando dos o tres cuadras, o implementando en diferentes tipos de deportes. En cuanto a un desayuno saludable, puede estar compuesto por lácteos, frutas, cereales, que, bueno, siempre debemos tener en cuenta que es la primera comida, digamos, del día, lo cual es importante para desarrollar las actividades que se realicen en el mismo.